Las plantillas, el aspecto de nuestra app. Las plantillas lo que van a hacer es definir el aspecto de nuestra página. Las plantillas en Django es el código HTML o el código XML o el código JSON o el código YAML que devolvemos desde un controlador. En este caso, nosotros, el controlador que hemos hecho está devolviendo un código HTML porque estamos montándolo así, pero si en lugar de un código HTML montáramos un código JSON estaríamos devolviendo un JSON. Y lo que hacen las plantillas es definir cómo se presenta la información. En el caso de HTML, Django, para facilitar el trabajo de HTML y no hacerlo de manera tan artesanal como lo hemos hecho nosotros ahora, Django lo que nos proporciona es un sistema de plantillas Este sistema de plantillas va a ser básicamente parecido a un lenguaje, pues parecido como si fuera PHP para que os hagáis una idea, es decir, es un lenguaje que tenemos un código HTML y en ciertos puntos podremos poner unas etiquetas especiales que harán que se imprima el valor de una variable o recorrer una lista de elementos y repetir ese código HTML que hay en el bucle tantas veces como elementos haya y ese tipo de cosas, ¿vale? Nos va a permitir tener un lenguaje de plantillas dinámico. Estas plantillas tenemos que almacenarlas en una carpeta que se llama templates dentro de la carpeta de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque la idea de Django es que las aplicaciones sean reutilizables. Por tanto, si nosotros creamos una aplicación que es de fotos, la idea es que la propia aplicación de fotos se distribuya con su forma, con su manera de presentar los datos que tiene, ¿no? Por ejemplo, el administrador de Django. El administrador de Django es una aplicación de Django, ¿vale? Porque nosotros la incluimos en el proyecto dentro del install apps. Pues el administrador de Django es una aplicación que tiene unas plantillas HTML ya preparadas para que nosotros las utilicemos que es el administrador de Django que nosotros vemos, ¿vale? Entonces, cuando querramos que nuestra aplicación tenga sus propias plantillas, dentro de la carpeta de la aplicación tendremos que crear una carpeta templates. Y en esa carpeta templates vamos a ir metiendo archivos HTML que luego utilizaremos como plantillas desde los controladores y le diremos al controlador, oye, controlador, carga esta plantilla, ¿vale? Veremos cómo se hace. Y hay aquí una recomendación que es dentro de esa carpeta templates de cada aplicación incluir una carpeta que tenga el mismo nombre de la aplicación para evitar problemas con el espacio de nombres. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad que nosotros tenemos, en lugar de una aplicación, tenemos dos aplicaciones. Una aplicación fotos y una aplicación de usuarios, por ejemplo. Y ambas aplicaciones tienen una plantilla que se llama home.html. Django, cuando nosotros le decimos a Django en un controlador, oye, carga la plantilla home.html, lo que va a hacer Django es ir a una aplicación y buscar en la carpeta templates un archivo que se llame home.html. Si tenemos dos aplicaciones con ese archivo, lo que va a ocurrir es que va a coger el primero que se encuentre. Y puede que en ocasiones no coja el que nosotros queramos. Entonces, lo suyo es, dentro de la carpeta templates, crear una carpeta con el mismo nombre de la aplicación. De manera que si yo quiero coger el home de la aplicación fotos, le voy a decir a Django, oye Django, carga la plantilla fotos barra home.html. De esa manera no tengo problema con lo que sería el espacio de nombres, ¿de acuerdo? Y un proyecto puede tener su propia carpeta de templates para sobreescribir la presentación de las aplicaciones que lo componen. Es decir, generalmente hemos dicho que Django está compuesto por varias aplicaciones que conforman un proyecto. Pero en una página web, digamos que las páginas web suelen tener todas una información común o un estilo común, ¿no? Que es lo que define lo que es la identidad corporativa o la imagen de marca de la página web. Que suele ser la cabecera, que suele ser igual en todas las páginas. El footer, que suele ser igual en todas las páginas. Y lo que va variando son los contenidos internos. Entonces, para ese tipo de cosas lo que se suele hacer es que el propio proyecto tiene una carpeta de templates en la cual tenemos ahí la información, digamos, de esa cabecera del menú del footer. Y lo que vamos haciendo es, para las plantillas de las aplicaciones, le decimos, oye, el contenido de tu plantilla lo vas a meter dentro, digamos, de la plantilla básica. Que es la plantilla que define el estilo general de toda la web. Eso veremos más adelante cómo se gestiona. Pero para que les hagáis una idea, es una manera de poder gestionarlo. Y, bueno, el sistema de plantillas va a permitir reutilizar, pues, la header, el footer con una sintaxis muy simple. Digamos, si utiliza una sintaxis muy simple. Es muy parecido a Python, pero no es Python la sintaxis. ¿De acuerdo? Ya veremos exactamente por qué. Una cosa muy importante. El trabajo sucio, el curro, hay que hacerlo en el controlador. No en la vista. O sea, no en la plantilla. ¿Por qué? Las plantillas nos permiten tener una cierta lógica. Vamos a poder meter ifs, vamos a poder hacer bucles. Pero las plantillas son muy lentas. De hecho, después de la base de datos, seguramente sea el segundo cuello de botella de tu aplicación. ¿Vale? No el cuello de botella, sino el segundo punto más lento de tu aplicación. Las plantillas. Entonces, la idea es que las plantillas sean muy tontas. Simplemente reciban unos datos, los pinten y no tengan que hacer muchas más cosas. ¿Cómo pasamos los datos desde el controlador a la plantilla? Bien. Nosotros cuando le decimos a Django, Django utiliza esta plantilla. Lo que le vamos a decir es, utiliza esta plantilla y le pasas estos datos. Esos datos es lo que se llama un contexto. Y el contexto no es más que un diccionario en el cual las claves van a ser las variables de la plantilla y los valores, sus valores asociados. Es decir, que si yo me creo un diccionario que tiene una clave que se llama nombre, si yo dentro de la plantilla le digo, píntame el valor de la variable nombre, lo que va a hacer es acceder al valor de la clave nombre del diccionario de contexto. Esto, también dicho así, sin ver código, difícil de verlo, pero más o menos que bajo la idea, que luego lo veremos y es muy sencillo. Y una cosa muy buena de las plantillas es que siempre tienen acceso a un objeto user, aunque no se lo pasemos en el contexto. Este objeto user es el que identifica al usuario de la aplicación en ese momento. Por tanto, nosotros en las plantillas siempre vamos a saber, por ejemplo, si un usuario está autenticado o no. No hace falta que en el contexto le pasemos ese dato, porque es algo muy, muy, muy habitual. ¿Cómo cargamos una plantilla desde un controlador? Bueno, pues Django, como esto es algo muy habitual, nos proporciona un shortcut, un acceso directo que se llama render. ¿Qué hace este render? Bueno, pues digamos que yo estoy en mi controlador, me voy a crear un diccionario con el contexto que tienen los datos, pues fighter1, fighter2, y esta función render yo le tengo que pasar el objeto request que a mí me pasa. ¿Por qué? Porque en ese objeto request va, entre otras cosas, la información del usuario para que luego la plantilla tenga acceso a ese objeto usuario. El segundo parámetro es la ruta relativa al fichero de plantilla, es decir, fotos barra home.html. Y el tercer parámetro es el contexto con los datos que yo le estoy inyectando o pasando a la plantilla. Esta función render lo que hace es coger la plantilla, renderizarla con los datos, y montar y construirme un objeto HTTP response para devolver. Por tanto, si yo hago un return de este render, automáticamente me va a devolver el HTML en la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces si os parece, antes de ver cosas más allá, vamos a hacer un ejemplo.